Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Momentos de Scrat. Y bueno, lo pedido por el público son las compras y regalos que me hizo mi hermana de Estados Unidos. Me mandó este papel, este papel ya es de Navidad, este papel ya es pasado, es de Recollection. Y como sabe que me gustaban los unicornios y todo eso, bueno, salió este papel y me lo mandó ella muy amablemente. Me mandaron una caja, me mandaron muchas cosas, entre ellas ropa, zapatos, o sea, ya lo último que había yo dejado allá, entonces pues me lo mandaron y me mandó estos papelitos que estaban muy bonitos para Navidad. Y también me mandó otras cositas, pero está bien, bien bonito, trae esos colores rosas y azules, todo eso. Y me mandó, me mandó mucho papel sólido porque, ay perdón, porque pues saben que yo no compré papel sólido y acá pues casi no se encuentra o no es de la misma calidad, no tiene el mismo gruesor. Entonces me mandó esta gama de lilas o morados. Esta otra, esta todavía no la abro, se llama Aguas Frías, pero vienen colores verde, menta y grises, está muy muy bonito. Y me mandó este otro que se llama Colores Vivos, entonces pues también eso me mandó. Bueno, y esto venía en la caja. Son unas compras que yo hice en el último momento y otras que ella me mandó. No me acuerdo exactamente qué compré, o sea, no me pregunten qué compré, pero yo compré estas calabazas, eran para adornar, porque cuando me vine estaban poniendo todo lo de Halloween. Uy, entonces realmente no sé, no me acuerdo qué compré, miren, compré, compré o me lo compraron, no me acuerdo. Son de en 3D o, sí, no sé cómo le llamen esto. Pero son así, miren, son de esas que se mueven y vienen bastantes de estas. Y este otro pad, miren, ven, aparece y desaparece la bruja y aparece Hey Punky. Y está muy bonito y también me mandó estos que son dulces, murciélagos, arañas, de todo un poco. Y me mandó arañas, arañas fosforescentes, miren. Y letras, letras de Halloween. Esto no sé de qué sea, la verdad no tengo ni idea. Mira, estos gatitos, esto también es de Recollection, pero les digo yo, hubo algunas cosillas que todavía alcancé a comprar y otras que realmente ya, ella me compró, no sé, no sé decirles qué me, qué fue lo que yo compré y qué fue lo que ella me compró. Estos capacillos. Y este, y me mandó washi-tay, esto sí, yo no lo había comprado, ella me mandó washi-tay, miren el tamaño del washi-tay para el planner. Y son de Navidad, están bien bonitos, son del tono del pad de papel. Y me mandó estos otros. Este igual es de Navidad. Este que es de Halloween. Este otro. Y este otro. Pues saben que me encanta Halloween, entonces pues por eso. Eso fue, creo, todo lo que me mandó de scrap. Ya lo demás fueron los intercambios de Poker Letter, los intercambios de Flitbook, muchas cositas que yo había dejado allá. Y me compré, me compré un pad de papel. Ay, pero no lo hay, yo no sé dónde lo puse. Y este, me compré esta bolsita pensando que era un poco más grande. Esta bolsita la compré ya aquí en México. En la tiendita de Baby Scrap. Ahí ya tiene cosas bonitas y cada ocho días está sacando cosas. Entonces, este, está muy bonita. Me costó 160 pesos. Está muy práctica. Está, sí, sí está práctica. Está bonita y todo. Pero yo hubiera querido que esto fuera más grande, por lo menos. Si le cabe un papel de 12, de 12, de tamaño carta, pero un papel de 12 por 12, pues no le cabe. Pero me hubiera gustado que hubiera estado más grande. Bueno. Ah, y ayer me fui de compras con mis amigas Julieta y Sharon, de aquí de Pachuca. Y, este, fuimos a comprar algunas cosas que necesitábamos porque estamos en un grupo de, de unos retos de álbumes. Ya saben que yo no soy nada buena para los retos de álbumes. Este, soy media papa con la, con la regla, con medidas y todo eso. Este, se me dificulta un poquito, pero pues tengo que echarle ganas porque tengo que aprender eso. Este, en esas tiendas, ay, no me acuerdo. Ah, se llama Ink. Ay, no me, acá está el papel. Ay, yo matándome, ¿cómo se llama? Y acá está el papel. Se llama Inke de Leble. Y está en la tienda de Pachuca, en Plaza Las Américas. Bueno. Este, ella pues es, hagan de cuenta que es una tienda chiquita de scrap, muy bonita y todo eso. Entonces, yo compré algunas hojas de shimel, de Glitter Gear. Este, yo tengo algunas, pero como las tengo, y me gustan mucho. Y quiero hacer mi álbum de, no mi álbum, quiero hacer mi Midori de, de verano con estos colores bien, bien llamativos. Entonces, por eso, y aparte también acá están bien, bien llamativos. Miren qué bonitos son. Entonces, pues ya saben que me gusta mucho el color y pues acá ya le recorté algunas camaritas porque estoy haciendo algunas cositas. Y este, bueno, estamos en un grupo, les digo, donde vamos a hacer un álbum de boda. A lo mejor ya muchas están en eso. Pero nosotros fuimos a escoger unos papelitos pues para más o menos hacer el intento. Y este, el papel era de W, sí, B, W, no sé qué. Bueno, de esa, de esa marca, ¿no? Y este, escogimos este papel, pero tiene ambas partes, entonces no lo repartimos. Y este, yo creo que lo voy a hacer medio floripondio. Y este, está muy bonito, entonces me gustó, me gustó. Y realmente papel de bodas, papel de niños, papel de festividades, yo no tengo. O sea, nunca se me ocurrió comprarlo. O sea, no sé. Este, en Estados Unidos hay mucho papel para boda, mucho papel para festividades, para primeras comuniones, para papeles nacarados, papeles plateados y todo eso. Pero a mí nunca se me ocurrió comprar papel, este, específicamente para esos temas. Entonces, ahora tengo que, pues, comprarlo. Entonces, este, sí, eso fue lo que me trajo los reyes y Santa Claus, porque mi hermana, pues, me lo compró allá en Estados Unidos, pero, pues, apenas llegó el día de mi cumpleaños. Y, este, ah, y mi carrito scrapero. Pues, algunas ya vieron el carrito scrapero en Facebook o en Instagram. Y, este, las invito a que me sigan, las invito a que participen. Hay un sorteo, este, todavía, vence el 30 de abril. Ah, este, para que, es una cajita misteriosa, este, pero le voy a hacer video. Ya cuando, ya cuando salga la sorteada, bueno, les voy a enseñar qué es lo que tuvo la cajita. Así que anímense, participen y, este, nos estamos viendo muy, muy pronto. Adiós. Adiós. Adiós.